Con parecencia de urgencia del alcalde y el jefe de la policía local de Albacete para pedir a los vecinos que, debido a la nieve y el hielo, no salgan a la calle y de hacerlo en las próximas 48 horas, que sea con la máxima precaución. Hay que huir de las zonas arboladas, hay que protegerse de aquellas zonas donde hay toldos o marquesinas donde se ha podido acumular la nieve. Para facilitar que se cumplan las recomendaciones y evitar salir a la calle, el Ayuntamiento de Albacete ha adoptado las siguientes medidas especiales. En primer lugar, la suspensión del control de las áreas de estacionamiento regulado, la popularmente conocida como zona azul. Además, se han puesto todos los medios para garantizar el servicio municipal de transporte urbano para que prosiga funcionando con normalidad, porque es lo recomendable, no utilizar los vehículos particulares. El Ayuntamiento de Albacete también ha activado un servicio telefónico especial para que los vecinos puedan informar sobre los casos de emergencia. El consistorio, además, ha habilitado espacios y ha ampliado las plazas para las personas sin hogar. Actualmente, hay 85 personas que permanecen alojadas en esos recursos y se dispone de un total de 110 plazas que se reparten en el Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar, en el CAIS, y también en el Centro Sociocultural del Barrio de Hermanos Falcón. 400 personas están trabajando para mitigar las consecuencias del temporal en el término municipal y se han esparcido 258 toneladas de sal y salmuera durante estos días.